Muy buenas a todos chicos y chicas, soy Pride, bienvenidos a un nuevo vídeo de Black Ops 4 Zombies. Como por estas fechas hay cada vez más gente en el canal, permitidme 15 segunditos para deciros que si queréis poneros al día y disfrutar del DLC 4 con todo su esplendor, en la descripción os he dejado un enlace a toda la historia zombie hasta Black Ops 3, las explicaciones del final de Blood of the Dead, de Classified y de Alpha Omega, y los dos vídeos más importantes relacionados con este último mapa. Con estos 6 vídeos y los que estamos subiendo estos días, estaréis más que listos para afrontar el capítulo final de esta gran historia. Desde el pasado martes, Treyarch nos ha estado mostrando diversos fotogramas de la cinemática inicial del mapa, ya vimos como los Victis escapan de sus cámaras criogénicas y como los Primis y Ultimis celebraban su futura victoria en el bosque congelado. En esta ocasión, Treyarch nos muestra la siguiente imagen, una pasada, pues nos confirma que efectivamente, esa mano que veíamos salir del congelador en el primer teaser pertenecía a uno de los Victis, y pues aquí los tenemos, a todos, menos a Rashman, que no sale en la foto, pero seguro que está ahí también, y lo más importante, un portal se ha abierto ante ellos. Este portal va a ser el eje central de este vídeo, pues está muy relacionado con todo eso de la historia oculta de Black Ops 4 que hemos estado haciendo hincapié durante estas semanas. Viajar entre dimensiones no es algo fácil, de ser así, Richtofen habría escapado de Alcatraz cuando quisiera, sin embargo, desde comienzos del juego nos han hecho ver como que nuestros héroes sí que eran capaces de usar libremente esos portales para estar viajando de un sitio a otro. Primero fue el Richtofen de la intro de Blood of the Dead, luego fueron los Primis en la cinemática final del mapa, luego los vemos aparecer en Classified utilizando este mismo portal, y finalmente Samantha y Eddie llegan a través de un teleport muy similar en el final de Alpha Omega. Entonces, ¿quién nos está abriendo todos estos portales? Pues bueno, la frase que acompaña a esta imagen dice lo siguiente, con este poder y los medios para controlarlo, podemos ir a donde queramos. La frase se está refiriendo obviamente a estos portales que estamos comentando, a ese poder que nos permite viajar a donde nos apetezca, y además basándonos en el resto de teasers, está claro que esta frase la está diciendo Nikolai, de nuevo mostrando esa confianza, la cual es lo que le acabará destruyendo. Y es que sospecho que esta imagen, la imagen que acompaña a este tweet, está reflejando totalmente lo opuesto. Es decir, Nikolai tiene ahora el poder de abrir portales, pero este portal en concreto, el de los Victis, no lo abre Nikolai. Os voy a explicar rápidamente la teoría para que lo entendáis. Durante todo Black Ops 3, es Maxis la persona que abre portales para enviarnos de un sitio a otro, eso está más que confirmado. Sin embargo, en los cómics vemos como Richtofen, desde la casa o desde el laboratorio de Alcatraz, también es capaz de abrir portales para ir enviando a los Victis de un sitio a otro. Es decir, la maquinaria para abrir los portales la tiene este Richtofen. Es por ello, por lo que la intro de Blood of the Dead, aún no sabemos por qué lo hizo, que es lo que rompió el ciclo, pero este Richtofen, al que vamos a llamar a partir de ahora el Richtofen malvado, es capaz de abrir un portal y dejarnos aquí atrapados. Asimismo, como acabáis de escuchar, cuando llegamos a la prisión, nuestro Richtofen dice, mmm, deberíamos estar más cerca. Lo cual significa que el Richtofen malvado, también fue el que nos abrió el portal para llegar desde Zetsuo a Alcatraz, igual que hizo con los Victis en los cómics. Sin embargo, a diferencia de los cómics, donde nuestros personajes aparecieron directamente en el laboratorio, en esta ocasión, por algún motivo, el Richtofen malvado hace que aparezcamos más lejos, probablemente para que le dé tiempo a hacer algo que no sabemos. Con todo ello, lo único que quiero decir es que el Richtofen de la intro de Blood of the Dead está en posesión de este poder, de esta habilidad de abrir teletransportes, y probablemente también haya sido él el que abrió los portales al final de Blood of the Dead. Hasta ahora siempre hemos pensado que estos portales, pues, se abrieron porque nuestro Richtofen se sacrificó y entró al dispositivo, pero es que en realidad esto no tenía mucho sentido, pues este dispositivo, para lo que servía, era para abrir un portal a Garza. Lo que yo creo, como dijimos hace ya tiempo, es que el Richtofen malvado se va, nos deja atrapados para que seamos nosotros los que tengamos que mancharnos las manos para enfrentarnos al Alkaide y así activar la secuencia de descongelación. Una vez hecho esto, una vez liberado al Richtofen templario, ya hemos cumplido nuestro propósito, por lo que el Richtofen malvado, el de la cinemática inicial, activa de nuevo esos portales para que vayamos a donde se encuentra esperándonos. Después de eso, no sabemos qué sucede con el Richtofen templario, pero está cada vez más claro que el Richtofen que nos acompaña es el malvado, el de la intro de Blood of the Dead. Este Richtofen está enfadado porque el Cronorium le ha dicho que es Nicolai quien debe tomar el mando, así que a partir de este punto es posible que el Richtofen malvado le haya entregado a Nicolai la máquina para abrir portales. Es así como desde un lugar misterioso, nuestros personajes llegan a Classified a salvar a los Ultimis y de ahí volverán a abrir otro portal para llegar a Alpha Omega. Volviendo de nuevo a esta imagen, o mejor dicho, al texto, en esta frase Nicolai parece muy confiado. Con el poder del teletransporte podemos ir a donde queramos, sí, pero yo sigo pensando que este portal no lo ha abierto Nicolai. Como dijimos en el vídeo anterior, creo que este portal y todo lo relacionado con los Victis es algo que se le escapa a Nicolai, que está fuera del alcance del Cronorium y que no es Nicolai, sino un Richtofen futuro quien ha abierto este portal para que los Victis puedan escapar. De todos los lugares posibles nos enviaste aquí, pero se te olvidó decirnos lo que teníamos que hacer. Como habéis escuchado, en esta radio Samuel dice claramente que es Richtofen la persona que les abrió el portal para escapar. Asimismo, en esta radio Samuel también da a entender que se trata de un Richtofen desconocido para él. Todo esto está muy relacionado con lo que dijimos en el vídeo pasado y pues ya solo nos quedaría hablar un poco de hacia dónde podrían estar dirigiéndose, pero con esta imagen lo único que podemos hacer es especular más que nada. Aún así existen dos posibilidades. La primera, que vayan a Call of the Dead, al DLC 4, a reunirse con los Primis y Ultimis o bien a matar a Monty en plan factor sorpresa cuando los Primis y Ultimis sean derrotados. La segunda posibilidad, como se está rumoreando mucho por la comunidad, es que los Victis no van a aparecer en el DLC 4, sino que van a ser enviados a Transit, al DLC 5, para activar nuevamente las torres de una manera distinta, pero que nos ayude de algún modo a derrotar a Monty en Siberia. Aún así, esta segunda opción la veo muy rara, pues si los Victis no van a aparecer en el DLC 4, no entiendo por qué se les está dando tanto protagonismo en estas escenas. Lo dicho, esto sería todo. En resumen, viajar entre dimensiones no es fácil. El Richtofen de la intro de Blood of the Dead se llevó consigo la maquinaria para abrir portales y con ella es como hemos estado viajando de mapa en mapa. Esto también tiene un sentido y es que en Black Ops 3 era Maxis el que nos abría portales para ir de un sitio a otro, pero ahora, como no queríamos levantar sospechas, estamos viajando ahí en plan incógnito, pues gracias a este teleport hemos podido ir a Classified y a Nooktown sin que el Dr. Monty se enterase de lo que estábamos haciendo hasta el final de Alpha Omega. Espero que os haya gustado el vídeo, chicos, y nada más. Un fortísimo abrazo, dejad por los comentarios vuestras opiniones y teorías al respecto. Nos vemos en el próximo. ¡Adiós! ¡Debemos matarlas! ¡Matadlas con falla! ¡Creo que vuestro destino era ardar! ¡Me gustas, Dr. Monty! ¡Sobre todo tus bolas!